Devocional en audio 24 de septiembre. El premio y la corona. Segunda de Corintios 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuán poco es temida la muerte por el creyente, ya que ésta lleva su alma a la posesión plena de la vida que tiene oculta en el cielo. Es un valle oscuro que divide este mundo y el siguiente, pero más allá de él hay una región de luz y bendición. Ahora estamos en el lindero del mundo eterno, y sabemos poco de ese país invisible. Acercarnos a la muerte abre las puertas ante nosotros, y esto comienza a dar alguna satisfacción secreta a nuestra santa curiosidad, y sin embargo, retrocedemos con temor cuando esa ciudad gloriosa y desconocida se está abriendo ante nosotros. Con frecuencia estamos dispuestos a rogar y orar para que esas puertas se cierren de nuevo. Oh, querría tener más tiempo, continuar un poco más en este mundo visible de abajo. Así hablan los que tienen temor, pero es mejor tener valentía cristiana que se eleva a una altura divina y decir, abríos puertas eternas, y levantaos para que pueda entrar al palacio en que está el Rey de Gloria. Versalmos 24, 9. Allí veremos a Dios y nos regocijaremos en su desbordante amor. Le veremos cara a cara, y no a través de un espejo oscuro. ¡Qué gloria tan suprema mostrará nuestra vida! Ciertamente, esta es la vida eterna y el gozo inefable. ¡Cuán gloriosos serán los honores y perfecciones que se desplegarán en cuerpo y mente! Preguntaremos, ¿así de barata es la corona por la cual luché en la tierra? Y, ¿este es el premio por el que corrí tan despacio y con tanta pereza? ¡Oh vergonzosa indiferencia! ¡Oh corona y premio inmerecidos! Si hubiese imaginado lo brillante que sería la bendición que estaba escondida en la promesa, seguramente me habría aventurado a muchas muertes para asegurarme de poseerla. ¡Oh negligencia culpable e incredulidad criminal! Pero tu soberana misericordia me ha perdonado ambas, y me ha hecho poseedor de esta maravillosa herencia. He aquí, yo me postro a tus pies para siempre, y adoro las desbordantes riquezas de tu gracia. Traducido de un texto por Isaac Watts. Que el Señor les bendiga.